Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Gran participación en las propuestas de turismo, la Dirección de Turismo llevó a cabo con un gran éxito las visitas guiadas a sitios históricos y religiosos en las localidades de Stroeder y Carmen de Patagones. En Stroeder la recorrida por los principales edificios de valor histórico como la Estación Museo del Ferrocarril, la Exusina y la Antigua Barraca contó con una excelente participación de la comunidad y turistas. Por su parte, en Carmen de Patagones se realizó una visita guiada al Templo Parroquial en el marco de las fiestas patronales de la Virgen Nuestra Señora del Carmen. La percusión en Stroeder fue muy buena, asistió parte de la comunidad local y algunos turistas que estaban de paso, al igual que gente de Carmen de Patagones que movió hasta Stroeder para participar de la visita y después, luego, la actividad acá en Carmen de Patagones. También una asistencia de aproximadamente 25 personas entre los que se encontraban turistas de roca, de saldungaray. La repercusión en ellos, excelente. Pudieron disfrutar de una buena jornada de recreación tanto en Stroeder como en la iglesia. Prevención en el acceso a Bahía San Blas en la Dirección de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno realizó este fin de semana tareas de prevención sobre Ruta Nacional Nº 3 en el acceso al Camino Bahía San Blas. Durante las mismas se entregaron folletos y se dieron recomendaciones a quienes transitaron por el lugar a fin de concientizar sobre la velocidad adecuada en Camino de Ripio y medidas de seguridad reglamentarias. Bueno, ayer y hoy se hizo prevención para que la gente, bueno, y recomendaciones se dieron nada más para que la gente circule despacio, se entregaron los folletos hicieron recomendaciones de cómo circular por el tema del Camino de Ripio por el tema de la gente que no conoce por ahí se recorrió también hasta los pocitos, los caminos y se hizo prevención en la entrada de Querencia y también en la entrada de San Blas. Mejoramiento en Carmen de Patagones la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informa que se realizaron trabajos de mejoramiento y nivelación de banquinas con máquina motoniveladora como así también el repaso y reparación de las calles Leonardo Costa, Suipacha, San Martín, Piedra Buena, entre otras. Asimismo se realizó el operativo de limpieza barrial en Villa Rita y Villa Massini. Intendencia Ricardo Marino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!